Estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido el Congreso. Para nosotros es muy importante desde el lado de Vialidad de Provincia, ya que dentro del armado del plan vial que nosotros tenemos, estamos dentro de la red pavimentada y compartimos con los municipios el mantenimiento de los caminos rurales, de la red primaria, secundaria y terciaria. En lo cual tenemos, obviamente, como toda la red vial de la provincia, un déficit muy importante y, obviamente, que estamos tratando de aunar esfuerzos para poder mantener lo que hoy en día tenemos en condiciones y empezar a restituir el resto de la red. Hoy en día estamos en un plan de empezar, como dijo el Ministro Sarkis, de empezar con una capacitación a cada uno de los municipios. Estamos armando un plan, como un protocolo para lo que es el mantenimiento de lo que tenemos y cómo ir mejorando en conjunto la red de caminos rurales. Esto vamos a estar en no más de un mes ya empezando a extenderlo a cada uno de los municipios. La pregunta gira en torno a los fondos. ¿Hay fondos suficientes para realizar este tipo de proyectos, de análisis, de mejoras? A ver, nosotros hoy en día, obviamente que, como lo dije un poco en la presentación, acá no hay magia. Los fondos son algo que, obviamente, no sobran. Estamos tratando de conseguir más fondos. Nosotros, es parte de nuestra función seguir consiguiendo fondos para poder hacer y ayudar en este tipo de problemáticas. Pero la verdad que tenemos, el daño que hay es muy grande. Entonces, la verdad que hay muchas prioridades. Se ha hecho una clasificación ABC sobre la red pavimentada. Nosotros también lo vamos a hacer sobre los caminos rurales para poder ayudar a los municipios también, como decía el Ministro, a empezar a clasificar de cuáles son los caminos que necesitan un mantenimiento diario para sacar toda la producción del partido. Así que, estamos tratando de seguir consiguiendo fondos para ver de empezar a mejorar toda la red de caminos rurales.